El Ministerio de Economía Familiar puso a pruebas este martes su plan contingente ante la ocurrencia de terremotos. Al menos unos 130 servidores públicos de esta institución participaron en el simulacro poniendo en práctica las normas de seguridad establecidas. Los servidores públicos de este ministerio cumplieron con las orientaciones del SINAPRED y ratificaron estar preparados ante cualquier eventualidad, haciendo el uso correcto de las rutas de evacuación, zonas de seguridad y salidas de emergencias.